Déjame decirte lo que 485 mil dólares te consiguen aquí en el área de West Palm Beach Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Ok, como escucharon bien son 485 mil dólares que aún puedes conseguir aquí propiedad en el área de West Palm Beach Esta casa fue construida en el 2001 y para los que conocen bien el área, básicamente esos son 269 dólares por pie cuadrado Así que lo más espectacular de esto, aparte de que tiene acceso controlado y toda la comunidad como lo preciosa que es También está localizado en un área central, está cerca de todos los shopping centers, está cerca de las playas, está cerca de todos lados Así que déjame decirte Espérate, espérate, espérate un momento Porque ella siempre me tiene que interrumpir Lo que pasa es que acabo de venir de adentro de la propiedad La propiedad me encanta Tiene el techo súper alto Que se respira como de mucha fresco También los cuartos son También tienen un buen tamaño Un tamaño bien chévere Y los pisos me encantaron Porque entonces como que todo está así en una madera bien bonita No tienes que venir a ver esta propiedad Ya todo eso ellos lo vieron en el video Esta tarde, esta tarde Dale para allá que Dios mío no me deja terminar el video O sea, ella nada más, qué lindo Hombre, ¿no?